Buenos días, mi nombre es Isabel Risan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos al canal. Gracias por acudir a esta cita, gracias a los que siempre estáis ahí, a todos los que hacéis esto posible, hasta los nuevos suscriptores, a los que me dejáis los likes, los comentarios y los que hacéis la visualización completa del vídeo. Sabéis que yo siempre empiezo dando las gracias porque creo que no se dan suficientemente las gracias en este mundo y hay que darlas, hay que darlas y hay que saber ser agradecidos. Bueno, pues hoy traigo un autor que no es conocido en España, traigo a un autor que solamente se ha traducido un libro suyo, que es Elfos, así que este libro que presento no está traducido, no lo se va a encontrar en español y solo se encuentra en alemán, con lo cual, pues yo sé que este vídeo no le interesará a todo el mundo, pero a mí me gusta hacer una presentación de todos los libros que me han gustado. Sabéis que leo en distintos idiomas, con lo cual quiero hacer esta presentación. Si sabéis alemán, pues lo recomiendo. Así que nos vamos con el autor. Bernard Hennen nació en Krefeld en 1966. Se graduó en la Universidad de Colonia, de Colm, y ha trabajado como periodista en diversos periódicos y en la radio. Empezó su carrera de novelista en 1994 y al principio lo que escribía eran novelas históricas, hasta que por fin se decidió a escribir novelas de fantasía. Es casi todo, casi toda su bibliografía es sobre mundos fantásticos, sobre fantasía. Está casado, tiene dos hijos y vive en Krefeld. He estado investigando, porque esto es lo único que sé sobre este hombre, entonces intenté entrar en su página web, pero no funciona. Sí es cierto que ha estado escribiendo hasta el año pasado, hasta el 2022, o sea que sigue en activo. Y sin mucho más, pues me voy a presentar la novela que traigo hoy. ¿Cuál es la novela que traigo Nevenan, que es una epopeya fantástica sobre los seres que entran en nuestro mundo real? ¿Y estos seres quiénes son? Pues son trolls rabiosos, son elfos, hombres lobos y brujas. Y tratan de conquistar el mundo a través de una puerta abierta que hay en Colonia. Unos cuantos héroes tratarán de evitar esta conquista que está sumiendo a los humanos, a los hombres, en la angustia y el terror. A ver, no os voy a engañar. Este es uno de los pocos libros que he comprado por la portada, porque es súper bonita. Me encanta. Es una portada muy llamativa, como veis. No conocía a Bernard Henning, me gusta mucho el género fantástico. Y la portada me encantó. Además, la acción tiene lugar en Colonia, que yo conozco, que he visitado. He subido hasta las torres de la Catedral de Col. La Catedral de Col, si vais, es impresionante. Es como un mazacote de piedra, parece una montaña en sí. Entonces, os recomiendo que si estáis por Alemania, visitéis, os coge cerca a Col, la visitéis y entréis en la Catedral, porque merece la pena. A ver, entonces, conociendo un poquito Col, conociendo la Catedral, pues, que es esta que aparece aquí, pues me compré el libro. Bueno, es, debo decir, un bestseller. Bernard Henning es muy conocido en Alemania. Su saga de elfos ha hecho furor. Y se está traduciendo, se ha traducido ahora, elfos se ha traducido ahora en castellano. Así que posiblemente, aunque he dicho al principio que esta obra no está traducida al castellano, que solamente se puede encontrar en alemán, no perdáis de vista a Bernard Henning, porque posiblemente nos lleguen más cositas suyas al castellano, que empiecen a traducirse, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué significa Nevenan? Pues Nevenan significa al lado. No sé si llegarán a traducir este título, Nevenan. Yo lo dejaría tal y como está, porque encontrar un título que sea fiel a lo que significa el título de la obra en alemán es muy complicado. Personalmente, ¿cómo lo traduciría? Pues, al lado, que no tiene gancho ninguno. O el mundo de más allá, que tampoco es fiel, pero bueno. El mundo subyacente, el mundo paralelo. Y si me apuráis mucho, ni siquiera esto. Quizás lo traduciría como un mundo bajo con... No sé cómo lo traducirán, si llegan alguna vez a traducirlo. Yo me referiré a él como Nevenan. A ver, es una historia sencillota, no es muy complicada, es para pasar el rato, no va a ser jamás uno de los grandes clásicos de la literatura fantástica. Bueno, está bien, entretenido y poco más, ¿de acuerdo? Es simplemente eso, para pasar el rato un poco. ¿Para quién recomiendo este libro? Pues, si os gusta la literatura fantástica, recomendable. Si no tenéis ganas de comeros mucho la cabeza con una lectura muy profunda, recomendable. Si estáis aprendiendo alemán o estáis dando el salto en lecturas alemán, recomendable. ¿Por qué? Pues porque, como digo, no es un vocabulario muy complicado y se aprende, aún así, muchísimo argot del alemán, la forma de hablar callejera. Entonces, hay muchísimas cositas de estas y puede ser bastante interesante, si estáis aprendiendo el alemán. Y la verdad es que no tengo mucho más que decir. Es una historia muy sencilla, la leí hace mucho tiempo, no tengo gran recuerdo sobre él y esto no es bueno. Porque cuando se recuerdan cosas o se tiene algún recuerdo de un libro, pues quiere decir que es que de alguna forma tiene algo que ha calado en ti, ¿no? Que tiene algo por lo que salvarlo. No me acuerdo prácticamente de nada. De hecho, el libro es del 2008, creo recordar, del 2008. Y pues fijaros, más de 10 años que lo leí. No recuerdo muy bien, sé que me gustó, me gustó entretenido, sin más, ¿de acuerdo? Y bueno, para mi gusto, pues sí, también tengo el recuerdo que dije que se había quedado muy soso. Yo, con la ciudad de Köln, tal y como es Köln, tal y como es la catedral, hubiera hecho algo mucho más profundo. Es decir, a ver, es muy comercial y a mí me falta la magia y la mitología ancestral con mucho simbolismo y mucho significado. No es este el caso. Es una historia muy simple, fantasía, aventurillas y poco más, ¿de acuerdo? Nos vamos con las curiosidades. Pues como curiosidad, nada que ver con el libro. Simplemente es que he estado mirando a ver si encontraba alguna versión en español, a ver si se había traducido. Y al poner Nevenan, español, me ha salido una película. Y al principio he dicho, uy, ¿que se ha hecho una película de Nevenan? ¿En serio? No se ha traducido siquiera al español y sin embargo ya hay película. Y me he metido a ver, a bichear, a ver qué es lo que se había hecho. Se llama Nevenan. Y claro, como aquí nadie sabe lo que es Nevenan, se ha traducido como La Puerta de al Lado. Es un thriller. De acuerdo que no tiene nada que ver con el libro este, con esta obra. Me ha resultado curioso y me ha afianzado en que no he perdido, no tengo tan mal alemán como yo pensaba. Que no he perdido todo el alemán. En efecto, Nevenan es al lado, no tiene tirón ninguno. Entonces pues la película le han puesto algo más, La Puerta de al Lado. Que ya tiene cierto tironcillo. También que he encontrado que hay una página en inglés de Bernard Hennig. La cual no la tenemos ni siquiera en español. Estoy hablando de Wikipedia. Ni siquiera tenemos una entrada de Wikipedia en español. Lo que yo he encontrado ha sido una traducción del alemán al inglés. Que bueno, ya es algo. Y que me da que pensar que las obras de Hennig sí podrían encontrarse en inglés. No lo sé, no las he buscado. Pero si en inglés se sabe quién es Bernard Hennig, posiblemente sus obras se hayan traducido al inglés. Bueno ratoncillo, pues esta es mi recomendación. Si os ha gustado no olvidéis el like, suscribíos que es gratuito, recomendadme. Y nos vemos aquí el viernes. Sed muy felices y leed todo lo que podáis.